¿Qué significa la ponencia? El equipo de apoyo, el equipo jurisdiccional de apoyo de un magistrado, que se integra por secretario, por secretario instructor, secretarios de estudio y cuentas, secretarios auxiliares, bueno, secretarios o secretarias de la propia ponencia, que coadyuvan, apoyan al magistrado con el que estén adscritos en el trabajo jurisdiccional, elaboración de proyectos, de acuerdos y demás cuestiones que les encargue el magistrado. Entonces, cuando hablamos de ponencia, podemos estar haciendo referencia a ese grupo de servidores públicos que coadyuvan con un magistrado, con el magistrado de su ascripción. Y el otro aspecto que es menos común que se use es ponencia en similitud o como sinónimo de proyecto de resolución. Entonces, cuando se dice, un magistrado está presentando la ponencia respecto de tal asunto, se suele decir, entonces se está refiriendo a algún proyecto de resolución. Un proyecto de resolución que es una propuesta de solución a un caso específico que se le haya planteado a la sala superior o a la sala regional. Es una inconformidad que se hace valer ante la instancia jurisdiccional, digo, con contadas excepciones hay vías administrativas, pero podemos decir que propiamente podemos hablar de impugnación cuando es una inconformidad que se presenta para que sea resuelta por un tercero ajeno e imparcial. En este caso, un juez, ya sea una sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso que nos ocupa. Pero impugnación es eso, es una inconformidad que se ha manifestado ya de manera formal contra un determinado acto o resolución normal de autoridad. Puede ser también un partido político porque se considere que es contraria a la Constitución y o a la ley, o porque se considere que hay una situación de hecho contraria a derecho y pida la intervención de un órgano jurisdiccional para que se concluya o resuelva esa situación contraria a derecho. Sustanciación y motivación. La sustanciación tiene que ver propiamente con poner un asunto, un expediente, un expediente del que se forma con motivo de la presentación de un juicio o recurso electoral. Y cuando hablamos de sustanciación implica dos cosas, que la demanda que ha motivado la apertura de ese expediente cumple en principio con todos los requisitos que marca la ley para que proceda a estudiarse el tema de fondo que se está planteando. Pero para que se pueda dictar esa resolución respecto del tema de fondo que se está planteando, bueno, pues es necesario que obren en ese expediente todos los elementos necesarios para poder resolver. La forma en la que se está estructurado el proceso jurisdiccional electoral es de tal forma para que ya cuando llegan los expedientes a las salas del tribunal vengan lo más completos posibles. Sin embargo, a raíz del estudio de la demanda y de las constancias que abren en el expediente, es posible que un magistrado, el magistrado instructor, es decir, el magistrado a quien ha correspondido por cuestión de turno la asignación de ese asunto para que elabore una propuesta de resolución, si considera que es necesario contar con mayores elementos, bueno, pues puede allegarse de ellos a través de distintos canales o instrumentos jurídicos. Pero sustanciar significa eso, hacer que un expediente tenga todos los elementos, todas las pruebas, todas las constancias para poder emitir una resolución de fondo. Y lo que es motivación implica la justificación o razones por las cuales se toma una decisión en específico, ya sea respecto de un acuerdo de trámite o respecto de una resolución final. La motivación suele decir, solemos decir los abogados aquí en México, que son esas circunstancias de hecho, o sea, las razones específicas, fácticas, que se toman en consideración para concluir que un precepto legal es aplicable a ese caso específico. A eso referimos con motivación. Muy bien. ¿Quién o quiénes son los justiciables? Aquellas personas que acuden a los órganos de justicia reclamando la impartición de justicia. O sea, en el caso de la justicia electoral, estaremos hablando de ciudadanos, candidatos, partidos políticos, coaliciones preponderantemente. ¿Qué son los gines y qué consisten? Los gines es una constracción de los juicios de inconformidad. Los expedientes aquí en el tribunal, por una cuestión de orden, digo, no es una cosa privativa del tribunal, pero se tienen una denominación, ¿no? La presentación de un juicio recurso motiva la apertura de un expediente para poderlos clasificar de la mejor manera posible. Cada uno de los distintos tipos de asuntos de los cuales son competencia del tribunal electoral cuentan con una clave de identificación, ¿no? Para saber de qué tipo de asuntos se trataba, ¿no? Hay un número consecutivo, ¿no? Es decir, en el orden cronológico en el que se fueron presentando, y hay un año al final que identifica, es el número consecutivo de cierto año. Y para el juicio de inconformidad, la clave es GIN, juicio de inconformidad. Por eso solemos decir desde hace varios años GIN, pero nos estamos refiriendo a juicios de inconformidad. ¿Cómputo final? El cómputo final significa ese cómputo que, una vez resueltas las inconformidades, realiza la Sala Superior respecto de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué cómputo final? Porque previamente ha habido un escrutinio y cómputo en cada una de las más de 140 mil casillas que se instalaron al día de la jornada electoral. 143 mil, una cosa así. Esas se han concentrado en 300 cómputos distritales. Es decir, los resultados de esas casillas se han incorporado a una suma que han realizado cada uno de los 300 consejos distritales. Entonces, ya lo que tenemos de 146 mil se concentra, ahora se reducen 300 grandes grupos. Eso, como habíamos comentado, esos 300 resultados de cómputo distrital pueden ser objeto de impugnación por distintas causales. Básicamente, porque hay un error aritmético, esto es, está mal hecha la suma por alguna circunstancia. Y dos, por nulidad de votación de las casillas en las que se recibió la votación en un distrito determinado. Con motivo de lo que se resuelva, en el caso de presentarse impugnaciones, puede haber modificaciones a esos cómputos. A alguno de esos 300 cómputos, o a los 300 cómputos, a una situación extrema. ¿No? Pues bien, ese cómputo final, pues, es el resultado de sumar, ¿no? Los resultados parciales de cada uno de los 300 cómputos, tomando en cuenta las modificaciones que en su caso se hayan establecido en las sentencias de la Sala Superior en los juicios de inconformidad relacionados con esta elección. Declaración de validez de la elección. Significa concluir que esos comicios han satisfecho los requerimientos que tanto la Constitución como la ley prevén explícita o implícitamente para que una elección pueda considerarse auténtica y democrática. Y finalmente, constancia de validez del presidente electo. No, no sé, más bien sea como constancia de, no sé si de validez, pues, el documento que concentra este ejercicio, ¿no?, de sumar un cómputo final, de que hay una declaratoria de validez. Bueno, pues, hay un documento que en este es una, suele incluso llamarse en algún otro tipo de efectos o para otras elecciones constancia de mayoría y validez, porque refiere, por un lado, que ha habido un cómputo de la elección final y que ese cómputo ha reflejado que alguien tiene la mayoría de votos. Normalmente en nuestro sistema electoral las elecciones son de mayoría, de mayoría simple, es decir, aquel candidato que obtenga la mayoría de votos es el que obtiene el triunfo. Entonces, ese cómputo final nos sirve para saber que hay alguien que ha tenido la mayoría de votos. Y por otro lado está el aspecto cualitativo de la elección, que significa, en su caso, verificar que estén satisfechos las exigencias constitucionales y legales para considerar que es válida. ¿Qué hace un secretario general de acuerdo? Básicamente es una oficina que presta servicios hacia afuera y hacia adentro, que trata, pues, de prestar el apoyo necesario para que pueda llevarse a cabo de forma correcta la impartición de justicia o la actividad jurisdiccional, actividad sustantiva por parte de los magistrados, ya sea de la sala superior o de las salas regionales. Básicamente, la Secretaría General, aquí en el ámbito del tribunal, en el caso de la sala superior, pero se replica en lo que cabe en cada una de las salas regionales, están encargadas no solamente de ser fedatarias de las actuaciones de la sala de que se trate, sino también tiene a su cargo la oficialidad de partes, es decir, esa oficina que recibe los documentos relacionados con los asuntos de los cuales conoce alguna de las salas del tribunal. Tiene también a su cargo la oficina de actuarios, es decir, aquella que se encarga de dar a conocer o notificar oficialmente las determinaciones de los magistrados o de la sala en su conjunto, en ese quehacer jurisdiccional, tiene también a su cargo el archivo jurisdiccional de cada una de las salas y del tribunal en su conjunto, es decir, todos esos expedientes que se van formando, bueno, pues se van conservando. Y básicamente auxiliar al presidente en el desarrollo de sus actividades cotidianas vinculadas con la actividad jurisdiccional. Es un área, pues, de apoyo.